Bueno, un saludo, un saludo muy afectivo para todos y todos los que se encuentren en cualquier parte del mundo. Soy Absalom San Clemente, un psicólogo que está simplemente haciendo aportes a muchos temas que sé que cada ser humano los va a procesar diferentes y respeto totalmente a cada persona que me esté viendo. Porque sé que hay unos temas muy fuertes que muchas personas no entienden y hay otros temas que no son tan fuertes y que hay que respetar a las personas en qué sitio se pueden ubicar. Estoy hablando de personas que se sienten felices simplemente tomando cerveza y viendo fútbol. Hay personas que hablan de política, toman cerveza o consumen alcohol. Está perfecto, está perfecto. Cada ser humano en su posición donde esté, está su alma haciendo un proceso. Unos van a un ritmo más acelerado, son almas inquietas y otros están simplemente en otra posición más relajada o quieta o estancada. Pero si tú eres un ser álmico que todavía está en ese proceso de las formas materiales, hay que respetarlo. Hay gente que estos temas no le interesan y lo único que le interesa es conseguir cosas materiales, consumir de pronto alcohol dos fines de semana, ver cine o ver televisión y ya está. Y se acabó. Esa es su rutina. Hay otros que se dan cuenta de que esto realmente no es normal. Nuestro mundo no está funcionando de una forma normal. De pronto, después del tema del bichito, la gente empezó a hacer reflexiones. Cómo se puede controlar una comunidad sin tocarle un pelo a través del miedo. Esto es otro tema. Y hay otros que dicen, bueno, yo toda la vida trabajando y observo que mi vida no tiene sentido. O sea, yo no me siento en alegría con lo que estoy haciendo. Y quiero conocer algo más de este mundo físico, porque ya estamos usando herramientas de tecnología y podemos ir mucho más allá del mundo físico. Y hay gente que está muy inquieta en explorar todo el mundo que no se ve, pero que lo están usando en tecnología, que eso es una catástrofe. O sea, están usando la tecnología y están bajando tecnología, que yo aseguro que no es de acá, que es una tecnología que viene de afuera, y que esa tecnología de pronto no la procesamos o no la entendemos. Pero que también, en cierto sentido, nos ayuda a entender el mundo que no se ve. Y a entender el mundo que no se ve desde su comportamiento, entre comillas, explicativo o entre comillas, científico, como dicen en las universidades. Estoy hablando de alma y de física cuántica, mis queridos amigos. Quiero explicar algo muy sencillo. Nosotros somos fractales. ¿Sabe qué significa fractal, mi querido amigo? Fractal significa que nosotros somos una porción igual que el cosmos, que el universo. ¿Sí? Fractal viene a ser algo así. Todo esto es el universo. Todo, todo, todo esto es el universo. Todo, todo, digamos que esto es el universo. Pero el universo también tiene otros fractales, digámoslo así, otras porciones, que en realidad esta podríamos ser nosotros, esta pequeñita, y tener el mismo contenido del cosmos. Nosotros tenemos el mismo contenido del cosmos. Los maestros ascendidos explicaban, sois dioses y no os dais cuenta. En el mundo religioso está prohibido hablar de esto, pero él no hablaba de prepotencia. Él hablaba de humildad y sencillez, porque el cosmos es sencillamente armonía, inteligencia, amor. Y es sorprendente, es asombroso. Pero nosotros en esa porción pequeñita, que somos fractalidad, prácticamente una prolongación de lo que es el cosmos, el universo, allí estamos nosotros. Así como nosotros seguimos una ley de Hermes Trimegistro, que es la ley del equivalión, como es arriba hacia abajo, como es el cosmos arriba, así también son nuestras células, nuestros átomos. Las partículas más pequeñas, partículas subatómicas, son iguales, funcionan igual. Una célula es prácticamente un mundo, y hay trillones, prácticamente son mundos, trillones de mundos allí dentro de nosotros, funcionando en armonía para permitir la vida del ser humano. El alma es simplemente inteligencia cósmica superior. El alma del ser humano viene de un campo inmenso, inmenso espiritual. Y que se entrega en cada porción de cuerpo. Cada cuerpo tiene su alma. ¿Y qué tiene que hacer el alma? Descubrirse y reconocerse en este mundo físico. Es una labor muy fuerte. Muy fuerte, porque lógicamente nos olvidamos que nosotros somos el cosmos en una porción pequeña. Y que tenemos la capacidad, así como es el cosmos, de crear realidades. La que nosotros deseemos. Así como el cosmos crea constelaciones, galaxias, crea soles, miles de estrellas, miles de planetas, millones, trillones, así nosotros tenemos también la posibilidad de crear y de experimentarnos en esta dimensión. Pero siendo como ese universo, expresándose como su universo. La psicología realmente la definieron hace muchos años como el estudio del alma. Y cuando estudiamos el alma estudiamos el cosmos, cosmogonía. No estudiamos un personaje, una personalidad. Esto lo tengo muy claro. Estudiamos el cosmos, cómo funcionamos nosotros con el universo, con las estrellas. ¿Qué relación tenemos con ellas? Con la naturaleza, con el aire, con el agua, con la tierra, con todo. No como nos enseñaron la universidad solamente el personaje que es usted, que se inventó. El actor que tiene usted. No, funcionamos y tenemos una relación cósmica universal. Entonces, mi querido amigo, el alma de cada ser humano llegó a reconocerse y a expresarse como ese todo. ¿Sí? Como todo ese cosmos. Como toda esa divinidad. Yo sé que esto es algo bien extraño para muchas personas, pero también es algo normal para otras. En porciones pequeñas. Yo sé que estos temas para muchos es algo que no entienden. Es muy respetable. Y para otros es algo interesante. ¿Sí? Nosotros somos fractalidad. Somos una porción de ese mundo extenso. ¿Sí? Hubo un mundo extenso que se desprendió, digámoslo así, pero lleva su contenido. Igual que el océano. Usted saca una gotica del océano y es igual que el océano. Tiene los mismos contenidos. Así somos nosotros. Entonces, si somos fractales del universo, somos capaces de crear, somos capaces de cambiar, somos capaces de modificar absolutamente todo. Pero lógicamente para llegar allí tenemos que vivir como es esa extensión infinita cósmica amorosa que es el universo. ¿Sí? Muchos definen el todo como Dios, como energía suprema, como el Tao también. Muchos les dan palabras, frases, porque en realidad para uno explicar el universo, el cosmos, la vida, lo que llaman Dios, no hay forma de explicarlo. No hay forma de explicarlo. Ni personificarlo. Porque muchos están personificando a un Dios malgeniado, agresivo, barbado, alto, rubio, que no es negrito. No, eso es una invención humana. No se puede explicar la vida, el universo, el cosmos. Porque no tiene nombre, no tiene sitio, no tiene espacio, pero está en todo. Está dentro de tu cuerpo, está en las estrellas, está en las hostilaciones. O sea, no alcanzamos a darle un nombre, nos inventamos el nombre de Dios. Pero realmente no tiene nombre, está en el árbol, está en la estrella, está en una flor, está en un pájaro, está en tu pelo, está en un microorganismo, está expresado de todas formas. Pero mi querido amigo, todo esto que estamos viendo aquí, todo este cosmos, este infinito cosmos, del cual somos una gota de ese cosmos, son campos de energía. Son campos de energía, son energías infinitas, que simplemente generan transformación. El universo, como campo de energía, nos da la posibilidad de crear, de diseñar. La física cuántica demostró a través del experimento de la rendija, que simplemente con el hecho de focalizar y observar, todo ese campo de energía inmenso, amoroso, se pone a disposición para lo que nosotros deseemos. Así como se construyen constelaciones y galaxias, así nosotros también podemos aquí construir un mundo posible. Y a eso yo le llamo bajar el cielo a la tierra. Bajar el cielo a la tierra significa vivir como es esa divinidad. Si la energía está a disposición, usted puede experimentarse de cualquier forma. Y por eso vemos una flor y esa flor también soy yo. Un árbol y ese árbol también soy yo. Un perro y ese perro también soy yo. Una mujer y yo también soy esa mujer. Un hombre y yo también soy un hombre. Una estrella y yo también soy una estrella. De ese mar de posibilidades expresada y materializada de forma diferente, también somos nosotros. Porque es simplemente esa energía que está cósmicamente a disposición, materializando en formas diferentes. Ahí vamos a comprender lo que decía el maestro Jesús. Ese otro soy yo, que él lo explicaba. Que era pura física cuántica. Sois dioses y no os dais cuenta. Pura física cuántica. Pero sencillez, humildad, amorosidad, capacidad de diseño, de creación, sanación. Pura física cuántica. Esa energía superior es prácticamente la física cuántica. Que no la creó el hombre. Eso es cierto. El hombre no la creó. Pero ahorita ya la puede usar. Que es sorprendente poder usar esa tecnología. Tú eres tecnología y tú eres una copia. ¿Sí? De lo que es la extensión. Y así como somos nosotros los endiosados. Que esos sí son diferentes. Los endiosados son los que quieren imitar la divinidad. Montando sus propias leyes y montando sus propias ideas de control hacia los demás. Controlar a las masas. Aparecen. ¿Sí? Aparecen personajes que se creen dioses. Y esos quieren es someter. Pero haciendo de pronto apología a los dioses que se inventó y que ha vivido el humano. Dioses de que castigan. Que juzgan. Que señalan. Que matan. Porque hay unos que tienen unos dioses que matan. En los textos religiosos. Y a esos dios de pronto le hacen copia. Pero dios no tiene sitio. No tiene espacio. Y está en todas partes. Y está en todos sitios. Usted puede cambiar su vida, mi querido amigo. Su vida empresarial la puede colocar. Sencillamente en algo productivo. Su forma de ser la puede transformar. Su consumo de tóxico lo puede transformar. Su desajuste familiar lo puede transformar. Sus problemas de salud las puede transformar. El no quiere encontrar el sentido de la vida. Todo lo puede transformar. Si recibes asesoría profesional. Entendiendo a la psicología como una cosmogonía. No como un personaje. Vamos a estudiar la personalidad. No. La mente es cósmica. El universo es cósmico. El campo cuántico es infinito cósmico. El mundo que no se ve le da forma a este. O sea, a la energía. Jacobo Grimberg decía. Que nosotros simplemente le llamaba latiz. A ese campo de energía. Cogía de esa latiz. Y simplemente convertía o transformaba. Él le llamaba deformaba. Para convertirse esa energía en materialización. Por eso encontramos en física cuántica. Que se expresa como partícula o como onda. Esto está ya evidente. Y es una realidad. Mi querido amigo. Nosotros estamos viviendo en universos paralelos. ¿Qué significa esto? Esto es algo. Pues para mí muy sencillo. Si uno. Ojo con esto. Si uno está. Digámoslo así. Si uno es una hormiguita. ¿Sí? Y la hormiguita solamente puede ir del punto A al punto B. ¿Sí? De un punto A a un punto B. La hormiguita no conoce que existe el alto. Conoce el ancho. Pero no conoce el alto. La hormiguita está en un. En una dimensión que se llama segunda dimensión. Pero no conoce el alto. Nosotros sí conocemos que existe un alto. Y por eso estamos en una tercera dimensión. Y nosotros podemos ver desde arriba cualquier cosa. ¿Sí me entiende? Podemos ver a cualquier cosa desde la parte alta. Desde un avión. Desde un helicóptero. Una hormiga no lo puede entender. Porque no vive en esa dimensión. Es más. Se asusta. Si ve que algo de arriba baja y llega. O algo de arriba le habla. ¿Sí? Digamos que la hormiguita. O el perro. O el gato. Están en una. En una. En una caja. ¿Sí? Y alguien desde arriba le habla. Y él dice. Y eso que se oye por ahí. ¿Qué es? Está en la parte alta. En una. Tercera dimensión. Pues existe una cuarta. Y existe una quinta. Y existe una sexta. En esa cuarta. Ya. En esa quinta. Ya no existe. Ya no existe el mundo físico. En esa quinta dimensión. Ya el mundo no material. Entre comillas. Material. Ya no existe. Entonces cuando un ser como nosotros. Regresa a ese estado de quinta dimensión. Regresa a ese espiritualmente. Energéticamente. Y ahí sí puede estar. Pero no ha muerto. En ningún momento. Simplemente dejó su traje de cuarta dimensión. Y de tercera dimensión. Y pasó a quinta dimensión. Donde no hay. Mundo material. Esa quinta dimensión. También tú la puedes vivir en. En los sueños. En los sueños lúcidos. Cuando estás en sueño lúcido. Tú vas en otra dimensión. Tu cuerpo no material. Es el que está allí. En esa quinta dimensión. Esa dimensión. Significa que tú continúas vivo. Entonces tu papá. Tu mamá. Tu abuelo. Están vivos en otra forma. En otra modalidad. Así como el agua es gaseosa. Es líquido. Tiene varias modalidades. Está en otra modalidad. Entonces estamos en varias dimensiones a la vez. Y podemos ir a varias dimensiones a la vez. En esta. Con este traje. Con este cuerpo aquí. ¿Sí? Pero también hay unas dimensiones. Donde no se necesita un cuerpo. Y se puede también habitar y vivir. Esto es una. Es un hecho evidente. La hormiguita por ejemplo. Que está del punto A al punto B. No conoce el alto. Pero si ve. Que alguien por encima. Le está hablando. Le está. Se asusta. Igual nos pasa a nosotros. Si hay un ser no material. Que nos habla a nosotros. Que está en quinta dimensión. Que está en el mundo no material. O mueve un objeto. Una silla. Un asiento. O lo que sea. Nos asustamos. Igual que la hormiga. Porque no entendemos. Las dimensiones. Estamos en varias dimensiones. A la vez. Y hay dimensiones. Donde no existe el tiempo. En la cuarta. Le metemos el tiempo. Pero en la quinta. Ya no existe el tiempo. Esto es un hecho. Real. Para que entiendas. Que simplemente tú estás. Como campo de energía. Cambiando. Igual que. Se encuentra el agua. Sólida. Líquida. Y gaseosa. En varias modalidades. Pero sigo siendo agua. Tú sigues siendo el mismo. Cuando no tienes cuerpo. Porque sigues en tu cuerpo espiritual. Álmico. Etérico. No material. Por eso es el más importante. Y así te tienes que expresar. Por eso. Lo más interesante. No es el mundo temporal. Que es el mundo. De las formas que estamos viendo. Sino el mundo espiritual. Y nos tenemos que informar. Que todos somos nosotros. Y no nos podemos matar. No nos podemos enfrentar. Ni robar. Ni atracar. Ni poseer cosas. Las familias que se enfrentan. Por las casas. Las viviendas. Eso es temporal. Eso no es suyo. Eso es prestado. Usted deja el cuerpo. Deja el mundo físico. Y pasa a otro estado. No material. Entonces. ¿Para qué se enfrenta con su hermano. Y se pelea con su hermano. Por cosas materiales. Todo es prestado. Nadie es dueño. De las cosas materiales. Esto es una evidencia. Real. Tú eres una fractalidad. Del campo cuántico. Del campo cósmico. Esto significa que podemos. Sencillamente. Cambiar. Todo lo que estamos viviendo. Pero para eso necesitamos educación. Y aquí entra. La psicología transpersonal. La física. La filosofía. La sociología. La cosmología. Todo entra aquí. Somos almas. Como un zapato. Para que entiendas esto. Esto es. Esto es. Digámoslo así. Un zapato. Esto es un zapato. Quien entra al zapato. Quien entra al zapato. Es el alma. El zapato. El zapato. El zapato. La forma. No es tu real identidad. El alma. Entra al cuerpo. Y esto está ya. Demostrado. En el momento. De la fecundación. El óvulo. Y el espermatozoide. Se unen. Entra el alma. Fá. Se da impacto. Esto ya lo están mostrando con tecnología. Entra ese impacto. De energía. Superior. Cósmica. Para que se dé la subdivisión celular. Entra el alma. A esa unión de espermatozoide y óvulo. Para tener vida. Y quiero recordar algo muy lindo. Todos. Venimos a este planeta. A esta dimensión. A tercera dimensión. A través. De un agujero. Así como existe un agujero. De gusano. Y existe un agujero negro. Que absorbe toda. Todos los desechos del cosmos. Y agujero de gusano. Que nos permiten pasar. De una dimensión a otra. Así. Existe. Un medio. Que es un agujero. Para venir a este planeta. ¿Cuál es ese medio? El útero. El útero. La vagina de la mujer. Es el sitio. Científico. Donde se materializa. Ese ser espiritual. A través de un cuerpo físico. Y a través de esa. Secuencia. Y ese agujero. Venimos a esta dimensión. Es el centro. Más importante. Y sagrado. Que existe. Esto que estoy hablando. Es para que las mujeres. Entiendan. Que su útero. Es sagrado. Y que su misión. La misión. De las mujeres. Es a través. De ese canal. De ese agujero. Como existe. Agujeros negros. Y agujeros de gusano. A través de ese. Agujero. Traer la vida. A este planeta. O sea. La mujer tiene un. A través de su útero. Tiene una función. Sagrada. Todos llegamos. De espacios. Interdimensionales. Y un espacio. Interdimensional. Por la cual. Hacemos tránsito. Y donde nos damos. Una forma física. Es a través del útero. Y la vagina de la mujer. Por si no lo sabías. Para que te des cuenta. Lo sagrado que es. Y no se convierta. En una. Comercialización. De lo sagrado. En la prostitución. Por eso. Sus campos de energía. Se confluyen allí. Cuando hay un orgasmo. Y cuando hay una unión. Se unen unos impactos. Tan fuertes. De energía. Que generan vida. Y somos. Co-creadores. En segundo plano. Generando vida. Traemos vida. A este planeta. Que por cierto. Ahora están tratando. De que. Ese. Esa forma. De traer vida. A este planeta. Ya no se dé. Porque no quieren. Que no se dé. Porque los que están. Por fuera. Los extras. Terrestres. Quieren poseer el planeta. Pero donde ellos. Son los que generan. La vida. No a través. Del medio natural. A través. Del medio espiritual. Natural. De un hombre. Y una mujer. Que se unen. En campos energéticos. Sexuales. Para generar. Y traer la vida. Como la divinidad. Lo manda. No quiere. Que se haga. En un laboratorio. Para ser. Dueños. De esos cuerpos. Como yo. Si traigo un hijo. Hecho. A través de un laboratorio. Yo lo puedo patentar. Y yo soy el dueño. Nosotros no estamos hechos. En un laboratorio. Estamos hechos. En el laboratorio. Sagrado. De la divinidad. A través de un útero. Llegamos a esta experiencia. De vida. Y se lo quiero recordar. A todos. Por eso. La sexualidad. Es sagrada. Y la gente. No le está poniendo. Cuidado a estos temas. Lo dejo. Para que lo reflexione. Mi querido amigo. Usted es un alma. Que entró. Como el pie. Que entra al zapato. Para experimentarse. Y recordarse. Que tiene que experimentarse. Como el origen cósmico. Que es. Y que el útero. De una mujer. Es sagrado. No tiene por qué. Estar almacenando. Enfermedades. E infecciones. Si almacena. Enfermedades. E infecciones. O problemas. Es porque está haciendo. Mal uso. De su campo. De energía. Y está faltándole. A la divinidad. El respeto. En su uso. Y recuerdo. Le quiero recordar. A las mujeres. Que ustedes son. Tan básicas. Y tan importantes. En este planeta. Porque son las que traen. La vida a este mundo. La divinidad. Les permitió. Servir de canal. De aguquero. Para venir a este mundo. Los seres humanos. A través de un acto. Asombroso. Donde se. Inocula. Un alma. Que está. Lógicamente. Dando círculos. Y círculos. Buscando. Cuerpos. Para poderse. Reconocer. Cuando usted ya se reconoció. Como un ser álmico. Cuando usted empieza a respetar. Todo lo que existe. Cuando usted se expresa. Como la divinidad. Ya no necesita cuerpo. Y pasa a una dimensión. Superior. Los quiero mucho. Soy Absalto San Clemente. Su psicólogo transpersonal.